Hola amigos, bienvenidos, hoy tenemos información muy importante que compartirles porque poco a poco se están revelando los verdaderos intereses detrás del amparo que suspende provisionalmente la obra del Tren Maya y que creen, no tiene nada que ver con el medio ambiente, tampoco con los derechos humanos de los pueblos indígenas, les vamos a revelar en este video de qué se trata. Bienvenidos a Notifest, el canal que les comparte las noticias más importantes sobre el turismo en México y hoy 6 de febrero del 2020 les vamos a platicar, bueno a mostrarles la declaración que hizo hoy el presidente Andrés Manuel en la conferencia mañanera acerca de la suspensión provisional del proyecto del Tren Maya, también les vamos a revelar los verdaderos intereses detrás de este amparo que interpuso un consejo indígena en Xpujil, también les vamos a enseñar la carretera de la que habla el presidente sobre la que va a pasar el Tren Maya y pues también les invitamos a que compartan este video para que pues más personas estén enteradas ya que la ola de desinformación pues continúa, les vamos a dar un ejemplo de lo que estamos hablando y bueno regálenos un like para que así YouTube pues distribuya mejor este video y bueno pues que estén bien informados, si les gusta la información regálenos un like y suscríbanse al canal. Así es, entonces vamos a ver de qué se trata esta suspensión provisional, sobre todo para los que acaban de sintonizar que no nos conocen o que no están enterados de este tema porque por fin se puso en la agenda nacional, esto lleva un rato caminando y pues no, no se había tomado en la conferencia matutina, entonces vamos a ver que ya hay un amparo contra el Tren Maya, lo metió el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, la solicitud de amparo se fue presentada el 6 de enero y después el 14 de enero pues una juez lo aprobó, entonces paró completamente toda la obra, no fue una exageración en nuestra opinión y también en la opinión del director de FUNATUR Rogelio Jiménez Pons porque pues los afectados, las 10 personas que están inconformes se localizan en el tramo que está en Descárcega hasta Chetumal que sería más o menos por Xpujil, ahí es de donde son ellos y pues eso está deteniendo todo el avance en los demás estados donde pues sí quieren que pase el Tren Maya, entonces hoy por fin alguien le preguntó al presidente cuál era su opinión acerca de esto, entonces vamos a ver su declaración, es un extracto de dos minutos y medio aproximadamente, vamos a escucharlo por favor, denme un momentito, vamos a escucharlo. No se afecta en nada porque el derecho de vía se tiene desde los años 50 del siglo pasado, que se afecta si el tren va a ir por la línea férrea que se construyó desde los años del presidente Ávila Camacho y se concluyó con el presidente Miguel Alemán. No se afecta en ningún momento, no se afecta en ningún lugar. En ningún lugar donde no hay vía, es por la carretera, hay un derecho de vía de más de 50 metros, el tren necesita 15. O sea, no se afecta nada, no se abre una montaña, no se tiran árboles, no se despoja a nadie de sus tierras, no hay contaminación, entonces es nada más oposición por oposición, sin causa o sí con causa, pero para enfrentarnos. Yo les pediría a los abajo firmantes que se enteraran porque pierden prestigio, hacen el ridículo, les llevan ahí manifiestos y gente seria firma y otros te firman todo, te ni siquiera conocen los estados del sureste. Bueno, ya escuchamos al presidente y de aquí vamos a rescatar dos cosas. Primero, él habla de que alguien les lleva manifiestos a las personas y que las firman sin saber, y que hay otras personas que ni siquiera conocen los estados del sureste, y bueno, de eso vamos a estar platicando. Primero, ¿por qué es tan raro que las personas en Xpujil, 10 inconformes, como ya les mencioné, estén interponiendo este amparo? Bueno, se me hace a mí rarísimo. Vamos a retomar una información que compartió la jornada desde, fíjense, desde el año pasado, lunes 11 de noviembre del 2019. Acueducto en Calakmul. López Obrador empeñó su palabra y la de los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua, para volver a Xpujil y empezar con las obras de un acueducto que resuelva de una vez la distribución en todo el municipio, según las demandas más sentidas de los pobladores. Es decir, López Obrador ya fue a ese municipio, ya estuvo hablando con las comunidades y desde el 11 de noviembre les ofreció solucionar un problema histórico que tienen. Eso es de las cosas que yo, siguiendo la página del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil, pues me he dado cuenta que es una de sus principales peticiones. Necesitan ellos el agua porque se han perdido cosechas. Entonces, el presidente ya tuvo un acercamiento previo con ellos, les ofreció un compromiso. Entonces, ¿por qué de la nada aparece este consejo? Ajá, bueno, más bien este amparo, esta petición de amparo, dos meses después de que el presidente ya hizo un compromiso de que va a haber una obra. Entonces, ¿quién es el que les está llevando estos manifiestos, manipulando este grupo para que pues estén en contra del proyecto y lancen este amparo? Pues bueno, me encontré esta información en Milenio. Dice, el artículo se llama Tren Maya afectará a transportistas. Y bueno, es que los datos que revelan aquí en Milenio pues son bastante importantes. Vamos a... Pues sí, nos comenta que ahí pasan muchos transportes de carga, ya sea desde Escárcega hasta Cancún o van haciendo entregas a lo mejor de Chetumal hacia Cancún. Sí son demasiados los que recorren esa carretera, además de los autobuses de pasajeros que también son bastantes. Por ejemplo, nos comenta que, bueno, en el artículo que del aeropuerto hacia Cancún hay 3,784 asientos. De la playa del Carmen a Cancún, 2,892. De Puerto Morelos a Cancún, 2,684. Y de Cancún a Mérida, 2,385 asientos. Eso es solamente el tema de los pasajeros, ¿verdad? Así es. Y en mercancías, bueno, son 12,400 unidades motrices, 12,100 de arrastre y, bueno, a otros que no tienen origen en la península. Y, bueno... Se calcula que se cargan 69,000 toneladas, sobre todo en materiales de construcción, químicos y combustibles. Entonces, como el Tren Maya va a ofrecer una solución de transporte más rápida, más económica y, sobre todo, más segura para todos, pues entonces los transportistas están bastante preocupados. Entonces, son los que están muy probablemente financiando pues toda esta guerra en contra del gobierno, esta oposición por oponerse, que es de la que habla López Obrador. Y yo creo que vale la pena recordar que, pues, no todos los tramos van a ser de carga, ¿no? Por ejemplo, ayer les platicábamos que el de Mérida, pues, va a ser de puros turistas. Tal vez haya transportistas que prefieran pagar, pues ahora sí, que mandar sus productos por el tren y ahorrarse a lo mejor, pues, el gasto de carreteras, el pago del chofer, a lo mejor, pues, también evitar algunos accidentes, ¿no? Pero yo creo que transportes como, pues, ADO, que es la marca de autobuses por allá, no creo que quite todos sus camiones nada más porque va a pasar el tren, ¿no? O porque a lo mejor hay personas que no están de acuerdo con el tren y no lo quieran usar, pues, ¿cómo se van a mover, no? Así es. Además, hay que recordar las cosas que dijo el presidente. El tren sí es un transporte más limpio y que ofrece más seguridad, sobre todo, para las cargas, porque en esa carretera, pues, sí es común que, como es un tramo bastante recto, ahorita lo vamos a ver, pues, llega a haber accidentes. Eso es lo que ocurre. Y entonces, si se utiliza el tren de carga por allá, pues, reduciría mucho el tema de que los trailers se vuelquen o que haya fatalidades en la carretera. Y a lo mejor hasta, pues, la contaminación que se genera por la gasolina de los autobuses o de los camiones, pues, también ayuda un poco al ambiente el que sea el tren el que lleve las cargas. Así es. Entonces, son los transportistas los que muy probablemente están financiando esto. Y esto también quiero retomar una información de la que me enteré ayer, y es que Claudio X. González y la Coparmex ayer en Puebla estuvieron hablando de que su estrategia contra el gobierno es la lluvia de amparos. Pero no los van a meter ellos, sino que ellos ayer estuvieron platicando que van a utilizar o van a invitar a los niños que tienen cáncer, por ejemplo, para meter amparos contra lo del Insabi. Entonces, es esta misma estrategia. Vamos con grupos vulnerables para que ellos no den la cara, bueno, más bien para que los grupos vulnerables den la cara, tras bambalinas estén financiando los abogados, el tiempo de los juzgados, todo ese tipo de documentos que se tienen que hacer para poder meter amparos. Y entonces, ante la opinión pública dicen, ah, no, claro, es un amparo muy válido porque lo está metiendo el Consejo Indígena de Xpujil y es porque se están vulnerando sus derechos humanos por el tipo de la consulta. Cuando no es así, más bien hay un interés económico y político detrás del amparo que es el que finalmente financia todo este movimiento jurídico. Entonces, vamos a ver ahora un poco de la desinformación porque el otro tema que yo quería retomar de las declaraciones del presidente es que hay gente que no conoce, pero para nada el sureste no tiene ni idea de cuáles son los estados por los cuales va a atravesar el Tren Maya. Nosotros en este canal hemos estado compartiendo esta información hace... ayer subimos este video que dice Tren Maya será subterráneo en Mérida. Y nos llegó un comentario que la verdad queremos ponerlos acá, vamos a compartirlo y a responderlo con todo respeto. Enrique Villafranco dice, par de chairos mentirosos, de la ciudad de Campeche, Calakmul, Tulum existe carretera, no existe carretera, ese trayecto será el más catastrófico para la reserva natural de la selva en la península de Yucatán. Entonces, miren, muy a pesar de los insultos, nosotros no queremos responder a eso, pero sí queremos utilizar este ejemplo para que vean qué tipo de ignorancia hay. Para empezar, Calakmul no se escribe con K, actualmente se escribe con C. Y sí existe una carretera, es muy fácil verla. Aquí hice una búsqueda en Google Maps poniendo escárcega. A esta altura está Xpujil, por aquí está Calakmul, y esta carretera llega hasta Tulum. Sí existe tal carretera, es el tramo que le corresponde a Calakmul, es la 186, es la carretera federal. Ahora, para los que todavía no quieran creer que existe una carretera, aquí está la fotografía. Estos son los 50 metros de ancho que tiene el tramo de carretera. Solamente utilizaría el tren 15, no estamos bien enterados todavía si va a pasar por la derecha o va a pasar por la izquierda. Aquí al lado está la entrada hacia el camino de la reserva, bueno, más bien de la zona arqueológica de Calakmul, hacia acá no va a entrar el tren maya, simplemente la estación estaría más o menos por aquí y la vía del tren pasaría por esto. Como ustedes pueden ver, aquí en el letrero constatamos que dice que es la carretera 186, que va de escárcega, que va hacia Escárcega y de aquel lado va a Xpujil. Entonces, sí existe la carretera. Calakmul no es una ciudad, discúlpanos Enrique Villafranco, pero estás muy mal informado y entonces por eso seguramente recurres a los insultos porque no tienes completamente la información y eso se está permeando hacia toda la demás población que desafortunadamente no está poniendo atención a lo que en realidad está pasando. O que pues tal vez no tengan este tipo de herramientas, ¿no? A lo mejor no cuentan con una computadora o un celular para consultar internet, pero de todas formas pues están en contra porque ya fulanito le dijo no, 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 debes de estar enojado porque va a pasar aquí el tren. Es importante que sí compartan esta información para que sepan que la carretera ya existe, no es que apenas se vaya a construir y bueno, se van a tumbar árboles o montañas, ¿no? O sale la carretera, pues ya se las enseñamos. Ustedes pueden meterse a Google Maps y poner de Cancún hasta Escárcega y ahí les va a aparecer de hecho las dos rutas que pues es todo el tramo, toda la ruta que va a cruzar el Tren Maya. Así es, entonces también tiene que ver un poco esta desinformación con cómo se ha ido comunicando poco a poco el tema del Tren Maya. Cuando lo platicó el presidente pues era una propuesta nada más y pues sí, solamente se comunicó que iba a hacer algo que iba a unir las zonas arqueológicas de Calakmul, Tulum y Cancún. Nosotros cuando dijimos eso e hicimos nuestro primer dibujo en el mapa, pues sí nos quedamos ¿qué onda va a pasar por la selva? Y eso no está bien, pero poco a poco se han ido dando más los detalles. También sí se ha ido escuchando la voluntad del pueblo porque cuando se hizo pues la consulta fue cuando se decidió que no se utilizara el derecho de vía de las torres de luz que están al lado de la carretera. Voy a regresar a la fotografía de la carretera para que vean que efectivamente ahí están las torres de luz y bueno pues para no talar esta vegetación que pasa aquí al lado de la carretera pues ahora se va a utilizar pues la plancha de concreto. Exactamente como dice el presidente, no se van a tirar árboles entonces este amparo no tiene nada que ver con el medio ambiente, tampoco se le va a quitar terrenos a los ejidatarios porque se va a utilizar la plancha de concreto. Entonces lo único que queda detrás son estos intereses ocultos de compañías, de transportistas que bueno pues piensan que va, se les va a vulnerar bastante su economía. Y pues... Eso es todo. Sí, esa es la información que queríamos compartirles, por favor otra vez les reitero que compartan esta información para que pues la gente se desengañe, que no caiga en las personas o famosos que se están haciendo ambientalistas, que están en contra de este proyecto, de que se están violando los derechos de los indígenas o que se van a despojar de sus tierras. Ya vieron ustedes claramente que ahí ya está la carretera, que pues habrá uno que otro puesto, pero hay veces que están ahí solamente abandonados, ¿no? Y bueno, pues nos vemos más tarde con más información acerca del Tren Maya o pues también vamos a tocar el tema quizás del coronavirus porque también hay mucha desinformación sobre esto y pues tenemos que aclarar las cosas. Nos vemos en el siguiente video.